Ellos dicen que no lo lograrás, no No eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviéndote Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviéndote Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen que Dios, ellos dicen que no Y Dios dicen que sí No pongas la atención, lo que hagan de ti Guarda tu corazón, guarda tu corazón Guarda tu corazón, por tu vista Jesús Y te perseguirá, conmigo No pongas la atención, no pongas la atención Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Dios va de tu sueño, agarra la bendición Dios va de tu sueño, agarra la bendición Dios va de tu sueño, agarra la bendición Ya no tengas amor Dios va de tu sueño, agarra la bendición Dios va de tu sueño, agarra la bendición Dios va de tu sueño, agarra la bendición No te detengas, aunque te enfrente un león